La investigación se intensifica la búsqueda de tres sospechosos de matar a un policía. Las autoridades están revisando videos de vigilancia, están investigando decenas de pistas, están haciendo todo lo posible. Con el aumento del número de oficiales caídos en todo el país, la moral de algunos está empezando a resentirse. Janice Rodríguez nos acompaña desde Fox Lakes con los detalles. Así es, Mari, la investigación se intensifica, sin embargo ya no hay la militarización que presenciamos anoche. Las autoridades nos dicen, sí, que la cacería humana continúa, pero que desafortunadamente aseguran tienen muy poca información sobre los sospechosos y dónde pudieran estar. La familia Castro hoy dejó una vela en este altar improvisado para el oficial caído. Dicen que lo solía visitar en el restaurante donde trabajaban. Se veía que era bien diseño, o sea, le gustaba tener ambiente con la gente. En conferencia de prensa hoy las autoridades declararon que están investigando cada pista y revisando videos de seguridad de todo el vecindario. Dicen que han ampliado la zona de búsqueda. El teniente Glenowicz es el primer oficial que muere en el cumplimiento de su trabajo en este departamento. En total, 83 policías han muerto en el 2015. 24 de ellos, incluyendo Glenowicz, han perdido la vida por heridas de balas. Este representante de la Asociación de Benevolencia de Policías dice que muchos oficiales hoy más que nunca salen a las calles cuidándose las espaldas. Yo creo que al fin del día los oficiales tienen temor para actuar como ellos deben actuar. Por su parte, la secretaria de Justicia condenó hoy la violencia en contra de los oficiales. Y calificó los tiroteos recientes como preocupantes. Sentimiento que comparte Gustavo Elviter. Hasta que sepamos que ya las agarraron, porque mientras no sepamos eso, vamos a estar inconformes. Y mientras la investigación continúa, se alza otra bandera que representa otro oficial caído. Y esta tarde las autoridades piden la ayuda de toda la comunidad a través de toda la nación que reporten cualquier actividad sospechosa, porque dicen los sospechosos pudieran estar aquí en Illinois o en cualquier punto del país. Con el cargo del billar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.